A Laura se le disparó el audio por allí, estamos en vivo, como se darán cuenta, nosotros continuamos con más de entrevistas EBTV, cosas que pasan en vivo gente. Cosas que pasan en vivo, usted entonces nos dijo que confiaba en la justicia venezolana, en la justicia española, exactamente, en la justicia española y por eso se devuelve a España. Estos son países donde sobrevive el Estado de Derecho, a veces se tambalea una que otra instancia, se convierte la refriega en una rendija por la que se pueda colar la sombra diabólica del autoritarismo, pero siempre reina el Estado de Derecho. Este es un gran país, Estados Unidos, aquí hay problemas con los presidentes, pero por más poderoso que sea un presidente, está sometido al imperio de la ley y dura cuatro, cuando más ocho y después hacer las maletas, que es una de las condiciones que debe prevalecer en la democracia, que los presidentes hagan maletas, porque como lo decía Felipe González, los gobiernos no te pueden firmar un documento de que lo van a hacer bien, pero lo que sí te garantiza la democracia es que un gobierno si lo hace mal, el pueblo lo cambia, cuando hay elecciones, y en Venezuela no hay elecciones libres. Por eso tenemos a este personaje usurpando la presidencia de la República después que hizo ese fraude del mes de mayo del año 2018, y tiene terror de confrontarse en unas elecciones libres con María Corina Machado, y por eso están desarrollando todos estos operativos para boicotear una ruta que es absolutamente pacifista, como son las elecciones privadas. Una cosa más contundente para la comunidad internacional que la versión de María Corina Machado. ¿Qué es lo que está diciendo María Corina Machado? Lo que se habla cuando se dan resultados de los diálogos de México, de las conversaciones en Bogotá, de las conversaciones en Barbados, las que se hicieron en Dominicana, las que se acaban de hacer recientemente en Bruselas, que en todos esos encuentros los representantes de la comunidad internacional colocan un punto clave sobre la mesa, elecciones libres y soberanas. ¿Y qué es lo que está planteando María Corina Machado? ¿Un golpe? ¿Asaltar la casona? ¿Asaltar Miraflores? ¿Asaltar el fuerte Etiuna? No recorrer Venezuela para promover la participación de los venezolanos para que concursen en elecciones libres. Pero está siendo algo peligrosísimo. Está uniendo una gran cantidad de venezolanos que vienen de distintos partidos políticos, de distintos que han sido líderes en Acción Democrática, en COPEI, en diferentes partidos, en expresiones. Hoy María Corina hablaba, por ejemplo, de su partido. Yo tengo que reconocer que Vente es consecuencia de un esfuerzo. Y es meritorio lo que ha logrado María Corina en consolidar su estructura. Y las democracias necesitan de partidos saludables, partidos vigorosos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista programático. Y eso ha costado. Yo recuerdo, por ejemplo, al Viares, viajar en autobús para el parque y sin esto, montar los equipos de Vente. La gente que dirige junto con María Corina ese proyecto, reuniendo por aquí y por allá para comprar 20, 40 framelas. Bueno, ha florecido la siembra, pero María Corina ha dicho que ella debe responder por Venezuela y que su liderazgo, su emoción, trasciende las banderas de su propio partido. Y por eso, como tú lo dices, Leopoldo, ella está brazos abiertos. No solo para ganar las primarias, no solo para poder derrotar la dictadura. A ver a Humberto Calderón Verde y a Antonio Ledema, en el mismo esfuerzo político no es fácil. María Corina está consciente que si esto es difícil, porque esto no es coser y cantar, si no va a ser fácil también lidiar contra esa corporación criminal en unas elecciones en el 2024, también va a ser muy retabor y exigente la reconstrucción de Venezuela. Y para reconstruir a Venezuela se requiere un gobierno verdaderamente unitario, pero no repartiendo cuotas de poder, que te damos a ti dos ministerios y a ti dos instituciones. No es escogiendo a la gente que esté preparada para levantar PDVSA, para recuperar las refinerías, para garantizar que haya gasolinidad en Venezuela, a la gente que esté preparada para recuperar los oleoductos, para recuperar todos los sistemas que le lleven agua potable a los venezolanos, recuperar las termoeléctricas, los sistemas eléctricos. Ese es el compromiso y sobre todo sacar a la gente de la pobreza. Yo quiero regresar al tema de Diosdado y Cuba, que se tocó realmente someramente al inicio del programa. Para nadie es un secreto que Diosdado Cabello no es precisamente el hombre que quieren allá en Cuba. Ni él quiere a Cuba. Ni él quiere a Cuba. Y el señor se va casi cinco días a Cuba. Llega Diosdado de Cuba, llega diciendo que ellos no son los hombres de la violencia y se incrementan más bien los hechos violentos precisamente contra los candidatos opositores. No solamente María Corina. Con varios. Varios, porque la propia Delsa Salao Salao. A raíz del regreso. A raíz del regreso de Diosdado Cabello. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿doblegaron a Diosdado y se lo llevaron a Cuba? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, esta gente me acusan a mí de traición a la patria. Ahora, ¿quiénes son los que están traicionando a la patria rindiendo los honores que se conquistaron en la batalla de Carabobo, por ejemplo? Porque la independencia que se consagró en Carabobo se está rindiendo y se está entregando en La Habana. Diosdado Cabello fue a decirle allá a los castristas, se podrá quedar sin gasolina el Zulia, como en efecto está sin gasolina, se podrá quedar sin gasolina Mérida, Táchira, pero a ustedes no les va a faltar. Y en medio de esta crisis en la que estamos produciendo 720 mil barriles diarios, que no alcanza para nada realmente, a los que no les falta el crudo venezolano es a los castros. De allí que ellos no quieren soltar esa ubre, porque siguen allí chupando y chupando lo que queda de un país estenuado como consecuencia de este gran saqueo, como lo definió muy bien en su libro el diputado Carlos Tablante y Marcos Tarres. Por lo tanto, ellos están rindiéndole cuenta. Y ellos se ponen de acuerdo, porque al fin y al cabo estas mafias que tienen delitos comunes, que tienen una serie de cuentas pendientes, los une el delito y los une el miedo de darle la cara a la comunidad internacional, porque han convertido a Venezuela en su escondite, en su gueto para legitimar capitales, para seguir raspándola hoy y por eso quieren ponerle la mano al oro que están en Londres y quieren ponerle la mano a los dólares que están en la banca de Portugal. ¿Usted cree que lo fueron a prensar y por eso lo mandaron a Cuba o todo lo contrario? ¿Están viendo como un posible sustituto quizás de Miraflores? ¿La dejo allí? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es el contraste? Por ejemplo, hay gente que llega a decir, bueno, Maracolín está en las encuestas, ¿para qué primaria? No, Maracolín es la primera que quiere propiciar las primarias, porque ella ha dicho a razón de que con base a una encuesta me van a coronar a mí como candidata presidencial, eso tiene que ser fruto de una amplia consulta popular, eso es democracia, tú puedes tener pluralismo, pero de ese pluralismo tú puedes sacar una opción que comprometa a todos los que tenemos alguna diferencia de orden programático, de orden ideológico. Del otro lado, ¿qué es lo que hay? Hegemonía ideológica, lo que hay es un partido único con un liderazgo único, personalista, que lo escogieron los castros y que quieren seguir imponiendo lo que es Nicolás Maduro. Alcalde, una de las cosas más grandes es el pacto de punto fijo en la historia democrática de Venezuela, poder haber reunido los partidos políticos todos en función de un gobierno de una unidad. venezolana. Pensemos, ¿es María Corina la persona y la gente que acompaña a María Corina, así como ha recibido dirigentes políticos de diferentes sitios, para crear ese pacto de unidad nacional para rescatar la democracia venezolana? Este tiene que ser un pacto de abajo hacia arriba, se requiere una amplia base de confianza de la ciudadanía venezolana en una persona en la que se coloquen las riendas de la república que vamos a reconstruir. Y sobre ese avance sólida de apoyo popular, hacer las concertaciones. ¿Y de eso han hablado? ¿Ya han hablado de las diferentes corrientes que existen en el país? ¿Que todos van a poder participar? Es que todos los que estén comprometidos con ese plan de que primero es Venezuela y lo demás es secundario, que aquí no va a haber una repartición de cuotas de poder, esto para ti y esto para mí, sino de cuotas de responsabilidad. Los que convengan en la idea de María Corina de que hay que adecentar el país, que hay que reconstruir sobre las ruinas del país lo que es PDVSA, lo que son las refinerías, los acueductos, lo que es IDOR, lo que son todas las empresas básicas, el tejido social de Venezuela, hacer los ajustes que haya que hacer para reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional. Y para eso está un hombre como Gustavo García, entre muchos, brillante, inteligente, bien equipado. Para eso están sus proyectos en el tema de hidrocarburos, gas y petróleo. Y para eso está también el tema social, porque en este proyecto de María Corina hay unos capítulos que son prioritarios. El tema social, cómo darle a la gente la posibilidad de salir de la pobreza. No ayuditas para que sobrevivan en la pobreza, sino vale la mano para sacarlo. Este es un país quebrado, Venezuela es un país quebrado, un país donde la gente no puede vivir, la gente se muere de hambre, un país que los están abandonando simplemente por existencia. Va a requerir, tomando en cuenta el hecho que usted señala que es absolutamente cierto, de una suerte de plan Marshall tropical. Sí, señor. Un plan Marshall que ya nos lleve a nosotros a solicitar apoyo financiero a la comunidad internacional, porque ya no podemos seguir con el cuento de que somos los hermanos ricachones de América Latina. Hay que sepultar el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Tenemos una deuda de más de 170 mil millones de dólares, un producto interno bruto que no llega a 60 mil, una tercera parte de lo que es esa deuda. Un 80% de la población allí atenazada por la pobreza. Hoy leía un informe del doctor Mesa que la canasta cuesta ya 500 dólares. Un país que ha perdido capital humano, expertos petroleros, expertos marinos mercantes, más de 220 mil educadores que han desertado, más de un millón 500 mil niños a la margen del sistema educativo. Un país donde las escuelas no funcionan en un porcentaje significativo porque no hay agua o no hay electricidad, necesita de un gran acuerdo de gobernanza, de un gran acuerdo de gobernabilidad, de distribuir tareas en gente competente para demostrar que sí es posible sacar a Venezuela adelante en medio de esta gran tragedia económica y humana. Tomamos un corte, perdón, pero regresamos. Regresamos. Tocamos el tema de los militares. ¿Cómo no? Que forman parte de los pueblos venezolanos. Correcto. Los militares. Breve pausa.